La verdad que fue una gran sorpresa. Estos premios que incentiva la fundación del Instituto Leluar tienen que ver con el reconocimiento a jóvenes investigadores que están iniciando una carrera de investigación en las ciencias biomédicas, fisiológicas. Y bueno, yo me postulé, porque esto es por autopostulación, con un proyecto de investigación que es la línea de investigación que estoy llevando a cabo acá en la universidad y en el Instituto de Conicet, de doble dependencia. Y la verdad que fue una gran sorpresa. No salí ganador del premio, pero sí obtuve una mención con otro investigador más. Menciones especiales justamente en esta categoría de jóvenes investigadores. Así que bueno, es realmente un reconocimiento al trabajo, no solamente mío, sino del grupo de trabajo con el que investigo, que son de varios departamentos, de química, de biología molecular, que es el departamento al que pertenezco. Y bueno, involucra un trabajo de mucha gente. Así que la verdad que es un gran honor. Profesor, ¿cuáles fueron las principales líneas de investigación que tenía en su proyecto? Tiene que ver con el desarrollo de terapias biológicas para tumores del sistema nervioso central. Un tumor en particular que se llama anglioblastomas, que si bien no es un tumor muy frecuente como otros, el tratamiento es muy dificultoso y la sobrevida de los pacientes que se diagnostican con esta enfermedad es muy baja. Entonces, bueno, cualquier tratamiento alternativo sería una opción más que válida para los tratamientos convencionales que se están empleando. Bueno, intentamos utilizar células, nanopartículas, y en una combinación entre estas células y las nanopartículas, hacer un tratamiento más dirigido y personalizado para cada paciente. Luis, ¿qué reflexión podés hacer como investigador en un contexto donde tal vez no están valorando tanto esta actividad? Sí, es muy complejo, estamos en una situación muy complicada, justamente ahora hay subsidios que nos estamos presentando y no sabemos si se van a adjudicar en algún momento o no. Es una decisión política meramente porque todos los que hacemos investigación, cada uno lo hace con mucha responsabilidad, mucho sacrificio, hasta invierte plata de nuestros salarios a veces y necesitamos financiamiento y lamentablemente en la Argentina el financiamiento en el 95% es del Estado. Existe financiamiento privado pero solamente acceden muy pocos grupos de investigación, así que tiene que seguir existiendo. No significa que el privado no exista, pero no es el mayoritario, entonces muchos grupos de investigación dependemos del Estado para seguir investigando lo que hacemos.